Hoy conocíamos la noticia. En Reino Unido un hombre tuvo que pagar 90 euros por tres botellas de agua. Me parece una exageración. 90 euros tres botellas de agua. ¿Será agua milagrosa o qué? ¿Usted las pagaría si te dan? No, por supuesto que no. Una barbaridad, claro. Una barbaridad. A lo mejor te cobran tres euros que dices, si no vale tanto una botella de agua, pero todo ese disparate no, eso ya es un disparate. Eso de 90 euros me ha parecido una burrada. Que no, que no, por supuesto. Me parece una exageración. No pagarlas y quería ver por qué, qué tener ese agua. Pero no es un caso aislado. A todos alguna vez nos han asustado con el precio. Un sándwich para mi hija, que es seis euros. Seis euros, un sándwich. Medio sándwich. Aunque lo que más nos asusta es la factura... De la luz, sí. Sí, sí. Hemos tenido que reclamar, etcétera, etcétera. Sí, bueno, de la luz sí, es otra cosa ya. De la luz no, de la luz no. Sí, vienen muy juntas. Bueno, la luz eso ya no hay que preguntar, porque eso ya va disparado. Pero esto no le ocurre a todo el mundo, no se crean. Algunos son muy precavidos o sencillamente tienen suerte. A mí no, a mí no. Me han cobrado precio normal. Hombre, cuando compras en un bar, sabes que te va a costar más caro que si vas al supermercado. Pero no, abusos de eso no. Porque salgo poco a cenar y no. Y antes de pagar, lo vigilo. Antes de pedir o lo este, enterarme de lo que, si voy a poder hacerlo o no voy a poder hacerlo. Pues esa es la solución más fiable. Consulten precios y estén muy atentos. Si no quieren, llevarse un buen disgusto.